Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre personas que pueden hablar con gatos, lluvias de animales y mascotas de empresas peleando por el alma de dos universos. Ah sí, e incesto. Capca en la orilla es la décima novela escrita por el eterno candidato al premio Nobel de Literatura Haruki Murakami, y es la segunda en rebasar el formato de 900 páginas en su traducción en idioma español. La novela presenta el estilo utilizado anteriormente por Murakami en El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, en donde veremos dos historias paralelas en los capítulos nones y pares del texto. En los capítulos nones vamos a conocer a Kafka Tamura, el joven de 15 años más fuerte del mundo. Así es como lo llama su alter ego, un cuervo que vive en su mente y lo anima a realizar todas las cosas que necesita hacer el protagonista. Este huye de casa ya que su padre lo ha maldecido. Después de que su madre y su hermana los abandona a los dos, este le dice que va a cumplir el destino de Dipo, asesinar a su padre y tener relaciones con su madre. Además le incluye que también hará lo mismo con su hermana. Capca Tamura llegará hasta Shikoku, la isla más pequeña de las cuatro principales que compone en Japón, y encontrará asilo en una biblioteca antigua regentada por una amable señora y un bibliotecario transexual. En los capítulos pares vamos a conocer la historia de Satoru Nakata, un amable anciano que cuando era niño tuvo un percance. Durante la segunda guerra mundial estaba buscando hongos junto a sus compañeros de la primaria, pero de repente todos cayeron desmayados entrando en coma. Cuando despertaron nada pasó, pero cuando despertó Satoru ya no podía ni leer ni escribir. Nakata tiene un secreto, a pesar de que perdió sus capacidades intelectuales, ganó un poder muy especial, puede hablar con los gatos, y de esa manera se va a dedicar a buscarlos cuando estos se pierden para cobrar las recompensas y así sobrevivir. Mientras más avanzamos en el libro, veremos como nuestros protagonistas y sus historias van a chocar, pero como en toda buena historia de Murakami, ese choque no va a suceder en cualquier lugar, va a suceder en un lugar metadimensional donde el tiempo es efímero y las leyes de la física son diferentes. Todos los personajes de esta novela son fascinantes, desde los protagonistas que son atrayentes cada uno a su estilo, hasta los secundarios que son memorables, pasando por los gatos que ayudan a Nakata en su misión de buscar a los otros gatitos en el barrio, hasta el bibliotecario que dignifica de manera sorprendente lo que significa ser un ser humano transexual. Algo que no puedo dejar pasar es contarles algo muy curioso de esta historia, y es que en ella aparecen como avatares de los entes que buscan llevar al mal o al bien a nuestros protagonistas, la mascota Johnny Walker y el Coronel Sanders, sí, el DKFC, y estos son dotados de mucha humanidad, dándoles una ambigüedad en sus acciones, pero eso sí, respetando la mitología de sus colores, Johnny Walker negro, Coronel Sanders blanco. Este libro lo encuentras en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques, y si vives en la Ciudad de México lo puedes tomar prestado tanto de la biblioteca Vasconcelos como de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, dinos ya leíste este libro, te gustó la recomendación, tú no lo recomiendas, cuéntanos todo, además esperamos tus recomendaciones de otros libros, tanto de Japón como de otros autores de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y dale click en la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos en el siguiente Leyendo a Japón, yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, Murakami!